Noches con Platanito Y hoy estarán con nosotros los actores de Hollywood John Savage y Blanca Blanco Además del actor internacional Jorge Jiménez Y la guapa actriz Gina Vargas Y en la música las ganadoras de Grammys Mariachi Divas Y que es aquí el Platano Con el que te das tus sentones Pero de tanta risa Con ustedes Platanito Show Bueno Bueno, vamos a seguir con la diversión Y tenemos a dos invitados super fregones, Villalpando Él acaba de estar en la película Machete Kills Y ella es una de las protagonistas De la nueva película de Juan Gabriel Ven el aplauso para Jorge A. Jiménez Y Gina Vargas, mi amor Jorge, bienvenidos a Pablo y Gina Qué belleza de mujer Qué guapa estás ¿De dónde eres? De Coatzacoalcos, Veracruz ¡Coatzacoalcos, Veracruz! Como Salma Hayek Con talento allí en Coatzacoalcos Y mi querido Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias Oye, Gina, y por ejemplo Tú, ¿cómo empiezas en la actuación? Bueno, yo realmente Estudié danza clásica Y llego a la Ciudad de México Para... ¿Aca, pues eras bailarina? Sí ¿Y luego qué tiene que ver Con la actuación? Pues yo llegué a la Ciudad de México Para probar suerte como bailarina Y pues no entro Ni a la Compañía Nacional Ni al ballet de la UNAM Y bueno, yo en depresión Y al poquito tiempo Sale una, una, este Bueno, un casting Para mí no me puedo levantar Y pedían bailarinas de ballet La primera temporada La primera temporada Y ahí entré como, este Bueno, empecé a trabajar Como acomodadora en el teatro Y después entré a la audición Y me quedé con bailarina O sea, eres de las que te sientan En las butacas Y te dan el folletito Así empecé en el teatro O sea, de cantar y bailar Las canciones de Mecano A interpretarlas Así es ¡Wow! Y empiezas a hacer La película musical con Juan Gabriel O sea, de repente Te hablaron también Te fue a buscar igual Te tocaron ¿Y tú qué es? ¿O fue diferente? No, no, no ¿Cómo te hablaron a ti? Este, sí Bueno, a mí me convocaron A un casting Yo fui al casting Hice mi audición y todo Y este Y no me hablaron, ¿no? Entonces yo dije Bueno, pues ya fue Y al año O un año después Me habla otro director de casting Con el que ya había trabajado En una película americana Y bueno, hice el casting Y a los 15 días Me dijeron que me quedé con el papel Oye, ¿y conociste a Juan Gabriel? Sí ¿Sí lo conociste? ¿Y cómo es Juan Gabriel? Cuéntanos un poquito de él Porque es uno de los actores Que yo admiro mucho Me cae bien Bueno, cantantes No, digo Oye, ¿quién no ha cantado Una canción de Juan Gabriel? Sí, claro ¿Y cómo es él? La verdad es que es súper sencillo Es muy generoso A mí, de repente A mí me decía A ver, mijita ¿Por qué ves al piso? Porque teníamos que bailar Y yo de repente Pues el nervio Ya sabes De que no le vayas a regar Y este Y era así de No, mijita Este, mira Que tienes que hacer así Asado Y yo, ay, gracias Juan Gabriel No, bueno Padrísimo Padrísimo ¿Y la película ¿De qué trata? Pues trata de dos Este, hermanas Que trabajan con Bueno, en el servicio doméstico Housekeepers Exactamente Housekeepers Y ya se roban La ropa de la jefa Y pues así como Casual Nos robamos la ropa Y nos vamos a nuestro pueblo Es más Vamos a ver un poquito El tráiler de la película Vamos a ver Son conocidas de muchas formas ¿Cómo la hacía la señora? Todo lo mío es bueno Pues no se nota Ella sabe nuestros secretos ¿El señor está? Nomás está la señora Bueno Y entregarle unos papeles Unos papeles Ajá Pero cuidado Porque si las tratas mal Mira, probatelo ¿Cómo crees? Ay, ándale Próbatelo Qué buena tu patrona Mira toda la ropa Que te regalo ¿Qué le dijiste a Dios? Me encantó Me encantó El pasito de Sí, ¿verdad? A ver, ¿cómo es el pasito? Música para el pasito de A ver, ¿me tengo que parar? Pero hazlo musicalmente Música así para hacer el pasito A ver, pero así Con música así Oye, ¿sí sirvió la danza? Sí Claro Seguimos pasando El increíble Con mis amigos Y ya llegó Mi consentida Mi amor Juliana Peniche Oye, ¿que ya eres La capitana De Reto Famoso? Al parecer, sí Oye, Iván Es un exitazo Este programa de Las Chupes Así es Me da muchísimo gusto Reto Famoso No se lo pierdan Muchos retos muy duros Algunos La verdad Están difíciles Peligrosos Peligrosos, sí Pero bien cuidados Pero bien divertidos No se lo pierdan Reto Famosos Con Las Chupitos Es mi madrina Y bueno Y estamos listos Para jugar esto Que se llama Tabú ¿Qué piensas tú? Dime, eras tú Esto es tabú Bueno Pues, ¿qué les parece Si empezamos con... ¡No, con Gina! ¡No, con Gina! ¡Vamos, Gina! Gina pasa a sentarse aquí Y... Tomamos una de las tarjetas Corre tiempo Para Platanito Cuando tomas Mucho alcohol Borracho Vas en la calle Y te paran La policía Y te infraccionan Te multan Eso, pero... Un sinónimo Te... 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 No, no, no Esposas Dijiste, tienes que agarrar otra Dijo mal, está mal Agarras otra tarjeta Ay, déjalo Vamos a agarrar Este... ¿Qué raíz la palabra? Venga Eh... Sin decirle las palabras prohibidas Hoy es un buen día Y por eso tengo mucha... Eh... Vida Mucho... Mucha energía Eh... Hoy me ha ido Muy mal Súper bien Y tengo muchísimas... Felicidad Uno Felicidad Tiempo Se acaba el tiempo Y ahora es el turno de... Juliana Fenicha Qué trampa El público apoyando a Platanico Toma el número 5 Y ahora sí Corre tiempo, Gina Eh... Eh... Mmm... Vas... Vas a... 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 A la alberca Y... Y... No traes nada Ni... Ni siquiera... Ni siquiera abajo En los pies Descanso Exacto Correcto ¡Cometes muchas faltas! Eh... De ortografía No, de... Dices groserías Soy... Y Dios te castiga Vulgar Porque... Porque... Si matas... Esto es... Esto es un pecado Eh... Pero... Peco Dos Muchas Uno Muchas Tiempo Falta No, peca ¡Ay! Estuvo a punto Pero no lo dijo La palabra era peca Aparte era peca De peca De peca De peca Es el turno de Jorge Y tomamos La tarjeta número 7 Dos Vamos a ver Si el equipo De Platanito Logra llegar Ahí está Y corre Pon atención Platanito Ya se enojó Platanito Y corre tiempo Platanito Haces esto Cuando estás Alegre Este... El amor Y de emoción Eh... Y te emocionas Este... Cuando recibes un premio Y estás tan emocionado Y... Eh... 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 Ejaculación No No ¿Qué? A veces me emocionas Te emocionas Y dices unas palabras Y te emocionas tanto Que... Estoy feliz Sí, pero... Así como sucede Lo contrario Ah, ya ¿Estás feliz? Y estoy triste Triste ¿Y qué haces cuando estás...? Deprimido Me deprimo ¿Y qué haces? Dos Uno Tiempo Sí, sí Ahora es el turno De Juliana Platanito por lo menos Empata Porque el equipo De Juliana y Jorge Llevan cinco aciertos Contra dos De Platanito Y Gina ¿Qué estás haciendo? Para que vea lo que siento Yo también le estoy viendo Los chones todo el tiempo Ahorita Yo te lo estoy viendo ¡Corre tiempo! Este... Digo No es bóxer Es... Canción Más chiquito Tanga ¡Correcto! Eh... Noticias Eh... Hay noticias La televisión Escrito Este... Escrito Noticias Escritas Periódico ¡Correcto! Eh... Lo que me... Lo que me falta hacer a mí Adelgazar No, pero para adelgazar Para adelgazar Ejercicio Estrenar Uno ¡Ejercitarse! ¡Ejercitarse! Dijo ejercicio Dijo ejercicio Entonces Estamos empatados Señores ¡Un empate! Pero ¿qué crees? Como es mi programa Ganamos tuyo ¡No! Gracias Gracias Y amigos Sigan con nosotros Porque regresamos Con la música De Mariachi Divas Aquí en Noches con Platanito ¡Oh, y hueve! ¡Oh, y hueve! ¡Gracias!